Bienvenidos a otra guía más de Fortnite y este será el cómo desbloquear los estilos sombra-espectro de la esquina ósculos Recordatorio, debes de tener el pase de batalla, alcanzar el nivel 60 y completar los 18 desafíos para desbloquear uno de los dos estilos que tú prefieras, en este caso sombra o espectro Ok, para verificaremos cuáles son los desafíos a completar En sombra sería entregue 10 pescados a sombra Y si no estoy mal, lo mismo sería para espectro Entregue 10 pescados a espectro y lo mismo Para completarlo nos iremos a Pantano Pegajoso para hacerlo más rápido Y para que no se aburran viéndome a mí cómo consigo los 10 pescados Este clip duró 4 minutos, así que ya lo resumiré a uno usando una transición ¡Suscríbete al canal! Y aquí justamente estaríamos entregando los pescados a sombra que sería en este buzón de correo de color negro Y el blanco se encontraría justamente aquí Al igual que en sombra deben entregarlo al buzón que le corresponde, como en mi caso fue sombra Completado el desafío ya estaríamos recibiendo nuestro estilo correspondiente En mi caso sería el estilo sombra de Miausculus Por cierto, algo más que se me olvidó de comentar En unos cuantos días estaré subiendo un video El cual mostraré todas las localizaciones exactas de los puntos de experiencia O cuáles serían esas monedas de experiencia que están repartidas por todo el mapa Y con esto finalizaría esta guía Si no está mal, la siguiente skin a completar sus estilos es Sky Y nos veremos pronto ¡Chau!